Este viernes fue asesinado a balazos, un notario público de nombre Nahum Ojeda Hernández, en la calle Tikal, en Cancún Quintana Roo. De acuerdo con las autoridades, fueron dos sujetos que portaban mochilas de entrega de comida rápida, quienes interceptaron el vehículo del notario, un automóvil tipo Jetta, y abrieron fuego en su contra, en al menos cinco ocasiones. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado confirmó el ataque, e informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Es importante destacar que desde hace varios meses, el notario sostenía una disputa legal por un predio de más de cinco hectáreas, en la zona hotelera de Cancún.